Jorge Travía Soarce, ex campeón mundial mexicano que regaló muchas alegrías dentro del cuadrilátero para su país, pero ahora fuera de él, comparte alguna de sus experiencias en su trayectoria abusística. Y no solamente estamos hablando de lo que hizo en el ring. Ah, ya sé cuál quieres contar. Y me dijiste tú, ya ganas mucha lana, y yo apenas iba empezando, entonces me dijiste, Vientón, nunca se me la que me hiciste, Vientón, después del pesaje, no comas mucho, vamos a comer un restaurante francés muy perrón. Es que me encantaba ir a ese francés. En un restaurante francés muy nice, muy VIP, reservado para el campeón, Erick Buena que está en su mejor momento, arriba. Y me dijo, no comas mucho, está bueno. Ahí el engine, pasó el pesaje, nos resaltamos con sueros, con ventos, vamos a comer. Y el pichi corriente, y ahí vamos, ahí vamos al restaurante. Pero yo empecé a ver muy, que reservación, que VIP, que una mesa privada para nosotros. Y dije, no, entonces yo tenía un montón de hambre. Y dije, yo conozco a este güey, este güey medio fresón, la joya de fresón. Y dije, va a salir con una, va a salir con algo medio rastro, rústico, que no me va a gustar a mí. Y pasado por un car junior, y voy viendo, y dije, eh, voy al baño. Y dije, permítelo, voy al baño, y me lo hizo. Y me lo desaparecí. Y fui y me compré a doble, oeste el combo número cuatro. No, hombre, ojalá. No la señora ha comido. Llegó con la pinche hamburguesa. Hamburguesa, papa, malteada. Malteada. A la mesa. No, pero espérame. Sí, llegaste a la mesa, y abriste. Pero la compré, espérame. Y todas, y todas, y todas, y todas, y todas. Y me sorprendí, pero así. La compré. Disculpenme, no, perdón. La compré, güey, la compré. Y vi enrique la hamburguesa con manteada, papa grande. Y me metí aquí en el pan, y ahí voy con ahí calladito. Nos fuimos a la limosina, que, íbamos a la limosina, y ahí vamos calladito con la rocola. Y nomás le decía así a la, a la, a la, a la hamburguesa. Y me olía, güey, y ahí voy. Y llegamos a restaurar, dicho y hecho, con mi, con mi chamarra, aquí yo escondía mi hamburguesa. Nos sentábamos, y me pegamos de mi pura, que para el paladar, y que, no, no, no. Y cuando empecé, el primer bocadito que probé, no, ¿para qué, para qué, mi hamburguesa? Me acuerdo que tú me la hiciste con Pablo de Alas, y yo pegué con, con, con Agustín Loura, la zorrita. Me comí hamburguesa, me decía, nietón, nunca vas a salir de sociedad, no, tú tranquilo, una hamburguesa, un comateada. Llegó a la pelea, no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada, y fue esta decisión. Tiene una experiencia que tuvo con Eric el Terrible Morales, quien lo invitó a uno de los restaurantes más exclusivos de Las Vegas, donde travieso sacó una situación muy inusual y a su estilo. ¿Qué opinas sobre la situación que vivió el travieso? Déjame tus comentarios debajo de este video.